Una camioneta de modelo reciente, valuada en poco más de un millón de pesos, cayó sobre un canal de aguas pluviales en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue en la carretera El Zapote y su cruce con la calle Flor de Naranjo correspondientes a la colonia Jardines del Zapote, donde la mañana de este jueves, un conductor perdió el control de su vehículo y terminó saliéndose de la cinta asfáltica. Por fortuna para él, el vehículo quedó a tan solo centímetros de la corriente del agua. Varios testigos que presenciaron el acontecimiento de manera inmediata se coordinaron para prestar el apoyo y rescatar al conductor de la camioneta, que afortunadamente no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un puesto de socorro para recibir atención médica. Hasta el lugar del desafortunado accidente arribaron elementos de la policía vial, así como uniformados municipales para brindarle las atenciones al afectado y esperar el arribo de una grúa para realizar las maniobras necesarias y retirar el pesado vehículo del canal, reportó Fernando Núñez.